Directos Directos a donde? Por donde entro? Yo entré por una puerta cabrero, no lo tiro Va Con la habilidad ya que la he activado por si acaso Hay muchos pasos aquí rojos Es que esa es la bomba Os os tiro eso Madre mía Como no está muerto? Como no está muerto? Como la puta Habría que abrir Esa puerta, esa puerta Ahí esta llave Vale hay una que a la izquierda Dos, hay peneados Muerto ya cal Droneo, droneo, droneo vale Hay uno aquí pegado a la izquierda Cojo la huella de otro Muertos dos, va por dentro, va dentro La tengo No veo huella dentro de punto, así que aquí dentro no está Me viene a mi escalera esa amarilla creo Amarillas Si amarillas, amarillas, amarillas Joder que pique Las creas del otro A la derecha, abajo, Mateo Tiene un pixel de mierda Es que tiene un pixel muy bueno ahí 50 debía estar al curso ¿Dónde están? Pon un pin, pon un pin No más, ahí Esas son amarillas ¿Cuáles son amarillas? Pues es que había otras, yo estoy diciendo amarillas pero ok Yo decía otras Ah pues esas son amarillas Ah, son las otras Pues mira, podemos llamarlas Si queréis, claro es verdad, las otras también son amarillas Las que hacen L, ¿no? Mira, estoy yo, si me ponéis en mi drone se ve Escaleras de fútbol Escaleras de entre suelo Escaleras de fútbol Podemos llamarlas fútbol, porque hay un jugador de fútbol ahí Escaleras de fútbol O de obras Joder, ahí tiene un impacto para romperme el drone Escaleras de fútbol Escaleras de fútbol, mola Escaleras de fútbol y amarillas Estas son las escaleras que decía Estas son fútbol Escaleras fútbol Oh, si Esta es la cámara aquí, nunca la encuentro Aquí arriba allí No, esa no, la de Ah, ahí Me han movido ese tío Oye, ¿pero dónde está la bomba? No, no tengo ni idea Déjame coger el drone Me acaban de romper el drone en escaleras de fútbol Están arriba, ¿vale? Es sangre, le he dado uno, eh Y arriba solo hay granja Bueno... Está aquí, está aquí, está aquí Hay una en escaleras de fútbol Me se han tocado Un hilo Un hilo No tengo que ver Esa es que hay un impacto Es por basura, ¿vale? Bajo con el Thermite Por basura Dame el UCi tú, cava ¡Me va, tío! Otro...Pero... Decirlo, cabrón Ah, pero si. Ah, no, pero si no, da igual. La cámara. Ya, pero es que tengo uno aquí pegado. Vale. 3-5. Ah, es la chanta. Lesión y la melusia estaba en la puerta. Vente a pillar el Sedax y te rotas porque no se sabe en el mapa. Entonces ganas ventaja. Vente a pillar, wea, wea. Yo tampoco y no sé por dónde viene, vente a ir. Pero tú tienes un jackal, ¿puedes entrar por la otra puerta? Y aquí vas a tener los pasos del bandit. La melusia estaba en la salita de esta. Cuidado, detrás de la cama. Derecha, por ahí. Se ha subido al mueble que hay ahí a la derecha. No, 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 no. A la derecha, ¿hay un mueble? Ah, hay la pala. Ah, que eso es una persona. Que era una columna. Pues eso solo faltan 11 días para. Aquí lo van a seguir. ¿Días para? O sea, la hace a por las eufas. Ahora te doy los conflictos, mi rey. Como siempre. Se puede plantar... Ay, me ha asustado. ¿Futbolín? Perdón. ¿Tro sí muertas? Vale, yo no creo que futbolín, otro en la rotación. La rotación es ahí. La rotación la tengo. Mira, el mande. Tienes carga, Enrique. Enrique, Enrique, abre aquí. No sé dónde estaba el Lush. Build aquí en la rotación justo. No. Puta, me luché. No me lo puedo creer. Me maten contra el Lush. ¿Puedes venir aquí con la Zofía? Por fuera. Sí, sí, voy. Dime. ¿Entro? Si puedes plantar ahí justo. Hay un smoke, hay que tener cuidado. Vaya. Y lo van a matar desde la izquierda, yo creo. Desde la izquierda lo pueden matar. No sé si me tienen. Dale, David, avanza un poco más. Es que se lo matan, tío. Está justo aquí, de la izquierda. Atrás de una estantería blanca. No, está muerto. Vamos atrás, David. El Kaskan es muy buen pick, ahora. Vamos a hacer respawn, que esto sé que no se los para. Así es, te acuela. Madre mía, llama. Es que a hacer respawn. Es muy clave, tío. Tengo el ratón en la pantalla. ¿Cómo se quita, tío? Oh, oh. Vale, así. Vale. Tengo que reforzar esto aquí. Esto es una skin, Gabri. Este pase de batalla. Taneando basura, eh. Este pase de batalla, no delante. Este pase de batalla, tío. ¿Me caerás de basura? ¿Es en montaña? ¿Otro más en basura? Hay tres en basura, eh. ¿De arriba o de abajo? Eh, arriba. Arriba uno, abajo otro. La migrilla morada aquí nos favorece, eh. ¿Cerma ahí? Joder, cómo me dejó. Espera en la Aruni. Estás muy tocada, ¿no? Ah, sí. Muerto Thermai. Muerto Aruni, sí. Queda Monty conmigo. Por él, por él. Un poco más y no muere, también te digo, eh. Granadas no me quedaban. Tiré una al principio y otra para la rotación. No, es la misma. Es la misma escalera. Lo que pasa es que son tres. Hostia, sí, ¿verdad? No, ha fallo mío. No, la primera... Sin problema. Habría que reforzar esta, Nico. Si puedes. Estoy viendo bien. Tenía las cámaras que coloco aquí. Aquí hay que reforzar estas dos, yo creo. Ya estaría todo. A ver. Yo diría que sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Tengo un escudo entrando por rojas. ¿Qué quedaba el tiempo? Tengo una cámara, sí. Tienes, 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 tienes para acá. Tira el arroyo ahí arriba. Vente, vente por aquí por fútbol. Tira ahí arriba por si están en la calle. Es que hay unos runouts ahí, todo frescos. Cuesta. ¿No? Ah, bueno. Pero si tenemos la cámara de faul. Joder. Arriba, en rojas, chicos. Dos. A romper la cámara. Venen por fútbol. Monti, eh. No, Monti. Y por fútbol va back. Me gusta chequear Jackal, pero estoy en punto. Mira, sé que es fútbol, porque por aquí hay jugadores de... Que siempre tengo. Mira, ¿cómo es, eh? Voy a bajar el... Arriba, en... Por ahí, por las caleras estas, en pin 1. No sé cuáles eran. Las de fútbol. Han gastado dos Jackals en mí, ¿vale? Muerto Jackal. Vale. ¿Qué tenéis? Había otro con vaca. Había vaca. El termite por amarillas. Muerto vaca. O sea, no. Se ha metido blitz. Los dos sin amarillas. Ya está. Yo tengo el último. Vamos a la que... Vamos a la que... Tocando blitz. Dos balas. Espera, espera, espera. Los dos ahí, eh. Está a la izquierda. Es una Jhin, eh. Hay Capcom. Puedes recular, incluso, eh. Es una Jhin. Sí. Recula, recula. Es una Jhin. Seguro que te tira acá. Hay una cámara. Sí, hay una cámara. Está dando la vuelta, ¿verdad? ¿No opináis en rojo? No, en rojo. Está tocada, ¿no? ¿Quieres jugar ahí? ¿Por dónde entran? ¿Qué coño? A ver, es que este juego, Gabriel, es muy frustrante por eso. Porque el equipo es muy importante. Mira aquí. 12 kills. 6. Ahí está. Ahí está. Ahí, perfecto. Ahí está. Ahora va a entrar confiado. Ahí está. ¿Eh? Bueno, bueno. No se muere, tío. Es fuerte. No se muere el mapa. No se muere el mapa. 12, Pepos. ¡Suscríbete al canal!